Esta edificación originalmente fue hecha entre 1502 y 1504, muy diferente a lo que vemos ahora. En ese tiempo era gobernador o bando. Y después de muchas transformaciones, podríamos llegar al siglo XX, 1906 hasta 1911, en que Osvaldo Baez le hace una intervención, resultando en un hermoso edificio, que hoy pertenece a la alcaldía de la ciudad. Pero lo que queremos destacar es específicamente un extraordinario mural de José Vela Zanetti, que él hace en 1944. Se narra de que Miguel Díaz de Aux, un personaje real, que vino con Bartolomé Colón en 1494 y va a la Isabela, tiene un pleito con una de las personas que trabajaba para los Colón y él cree que lo ha asesinado. Y en su vida se encuentra con la cacica Osema y dijo, ve a la Isabela de nuevo y llévale este oro para que él organice una expedición y te perdona la vida y que tú seas el que dirige esa expedición. ¿Qué pasa? Que cuando él llega allí encuentra que está sano el hombre que él hirió y es perdonado. De esa manera, Miguel Díaz o Miguel Díez de Aux se involucra en el nacimiento de la ciudad de Santo Domingo. De repente hay un salto abismal porque Obando tuvo que hacer la ciudad en el este después de un ciclón. Pero el 3 de septiembre de 1930 viene otro ciclón. El más devastador en la historia de la República que recordemos históricamente hablando. El ciclón de San Zenón. Lo cual le brinda a Trujillo que está entrando al gobierno y que aquí se representa como un coloso de los vientos, la oportunidad de hacer de nuevo la ciudad. Ciudad que él, de una manera megalómana, va a llamar en 1936 ciudad Trujillo. Quitándole un nombre tan importante como el que tenía, la ciudad de Santo Domingo. Entonces la segunda parte es precisamente las construcciones que hace Trujillo, el progreso. Al final estaba Trujillo en un caballo, como un héroe. Lo estaban pintando casi como si fuera Napoleón en los Alpes. El pueblo indignado, luego del ajusticiamiento del tirano, lo borra y lo que hace es poner una leyenda con un pensamiento de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. El Centro de Conservación de Obras de Artes y Documentos, el CENACOP, es la institución del Ministerio de Cúlcuda encargado de conservar, restaurar todo lo que es el patrimonio mueble de la República Dominicana. El CENACOP, en este momento, en este espacio donde estamos, tuvimos a nuestro cargo la conservación de este mural. Para hacer la intervención, en este caso, es hacer un levantamiento del Estado en el momento actual de cómo se encuentra, en este caso, el bien inmueble. Hicimos el levantamiento para ver los diferentes elementos que habían incidido en las alteraciones que había en el mural. En este caso, los criterios que utilizamos fue conservar. Conservar lo que había, hacer limpieza, consolidar las partes, o sea, faltantes. Hubo levantamiento, hubo lavado del tono, del color, sobre todo en la parte de acá de arriba, la parte de arriba del mural, donde se veía evidente que había muchos chorreos de humedad, de agua y lavado del color. El trabajo que se llevó a cabo aquí fue muy importante. Había muchos daños por agua que se podían notar muy fácilmente en los tonos de la pintura. Queremos, en nombre del CENACOP, del Ministerio de Cultura, especialmente a nuestra ministra Milagro Germán, aplaudir y elogiar esta iniciativa de la alcaldía de Santo Domingo y de su dinámica alcaldesa, Carolina Mejía. Preservar este mural es algo más que preservar el mural. Es sencillamente preservar parte de nuestra memoria. Y cuando preservamos parte de nuestra memoria, estamos preservando parte de nuestra identidad. Y si perdemos la identidad, dejamos de ser y nos convertimos en el otro. Así es que, qué bueno que se ha hecho esta restauración del mural de Vela Zanetti en el Palacio Consitorial. Gracias a la alcaldía.